Con 49 minutos y en Chorrillos, un delincuente aprovecha los semáforos para robar a los autos. Los detalles los tenemos hasta ahora con nuestro compañero Renato Nole, desde el lugar de los hechos. Renato, adelante, buenas tardes. Así es compañeros, como vemos en las imágenes de cámara de seguridad, un sujeto caminaba con actitud sospechosa justamente por esta acera, buscando a su próxima víctima. Este sujeto aprovecha justamente la congestión vehicular en esta zona de Chorrillos, en este girón Emilio Sandoval. Va justamente, se mete entre los carros y en un instante mete su mano justamente en uno de los vehículos y la arrancha justamente en su celular. Este sujeto huye raudamente justamente por esta zona de Emilio Sandoval, pero no toma en cuenta que a mitad del camino un conductor se baja justamente para intersectarlo, lo tumba, lo llega a tirar al piso, sin embargo este sujeto se pone de pie y comienza, continúa con su vida. Otro ciudadano también se percata justamente de este robo, intenta ayudar, pero lamentablemente este sujeto, este digamos delincuente, porque hay que llamarlo así, justamente logra escapar. Nosotros hemos venido conversando con vecinos y nos dicen que justamente la incidencia en esta zona, la incidencia delictiva en esta zona de Chorrillos es recurrente, ¿no? Ellos piden también que se mejore la vía porque justamente los sujetos, estos delincuentes, aprovechan justamente este atasco vehicular para, digamos, cometer este tipo de delitos de arrebato, ¿no? En el tiempo que hemos estado acá, hemos estado justamente aproximadamente media hora, no hemos visto la presencia ni de serenazgos ni de la policía, y justamente esa es la demanda, esa es la solicitud también del ciudadano de Chorrillos, mayor presencia de las fuerzas del orden. Con esta información regresamos contigo a estudio, compañero.